Están devolviendo el dinero y él dice que no, y no echó del banco. Mi madre era ciega, tenía 73 o 74 años, me la llevé llorando, se murió el año pasado a consecuencia de un infarto que le dio. Y nada, que hagan todo lo que pueda por echarse a este hombre de aquí y que devuelva el dinero. ¿Y qué consiguieron esas preferentes de la cristianal? Ah, pues no lo sé, porque mi madre hizo un plazo fijo, lo podía tocar cuando le diera la ganas hecha. No lo toco. Fíjate dónde está, que no lo toco. Por culpa de él, la engañó. Dios mío, esos mil euros.